Que a nosotros no tenemos derecho a guinaldo segundo, y el año pasado no nos dieron y este año tampoco. ¿Y los otros años si llegaban? Sí, nos daban una recompensación, no es lo que realmente se debe dar como un guinaldo. Tengo que pelear, tengo que pelear para hacer eso, porque ya dijeron que no nos iban a dar, un compañero que hace sindicato de hijos que no nos iban a dar, el delegado pues. Ya lo buscamos, pero la respuesta es negativa. No dicen que nosotros no tenemos derecho a una guinaldo.